no puedes comprar productos o venderlos en facebook marketplace en este vídeo te voy a dar un par de soluciones para ello siga viéndolo bueno gente vamos a comenzar con el tutorial para esto yo tengo como dos soluciones como siempre primero intenten entrar en google en el play store este y busquen pues facebook vale una vez que busquen facebook intenten que la aplicación esté luego en la última versión ya que si no la tienen actualizada pues pueden tener problemas vale solamente tienen que meter aquí y va a aparecer un apartado donde pone actualizar pues básicamente la actualiza is y yo creo que puede funcionar y si se sigue el problema pues yo te recomiendo que me que te metes en ajustes te metas en ajustes y una vez que estés en ajustes le das en aplicaciones y cuando te metes en las aplicaciones buscas facebook buscas facebook en el buscador vale una vez que busques facebook le borras caché vale vamos almacenamiento y vamos a borrar caché es una de las soluciones también puedes puedes borrar datos eso es opcional si lo quieres tú pero yo te recomiendo que borres caché bueno esto es todo si te ha gustado el vídeo ya sabes dale un like suscríbete al canal y compártelo a alguna persona que lo necesite adiós y y